¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos cómo conseguir el plan de celular a 150 pesos para beneficiarios de ANSES. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, informó que a partir del 1 de enero del 2021, entró en vigencia la prestación básica universal y obligatoria para servicios de telefonía móvil, fija, internet y TV por cable, que podrán solicitar beneficiarios que cobran asignaciones a través de ANSES, como asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, desempleados, jubilados y pensionados, entre otros. Esta prestación para los servicios de telefonía móvil incluye los siguientes beneficios. Tarifa fija mensual para el servicio. El monto de la tarifa incluye impuestos. Minutos de llamada a teléfono de la misma compañía. 500. Minutos de llamada a teléfonos de otras compañías. 50. SMS 500. 0800 libres y hasta 30 sitios diferentes con las extensiones gov.ar, edu.ar, edu.ar, uva.ar. Plataforma de mensajería instantánea, similar a WhatsApp. Solo texto. Los 30 días del mes. Para el uso de paquete de datos en telefonía móvil, la prestación básica universal obligatoria incluye dos opciones. Pre-pago por 30 días incluye 1 giga de datos. El monto de la tarifa incluye impuestos. Pre-pago por día incluye 50 megas por día. El monto de la tarifa incluye impuestos. ¿Cómo solicitar el servicio? A partir del 1 de enero, la telefonía celular, la telefonía fija, internet y la televisión paga constituyen servicios públicos esenciales en competencia. La gestión de contratación de la prestación básica universal debe realizarse con la empresa prestadora. Los trámites de prestación básica universal no se realizan a través de mesa de entradas, en ACOM. Los beneficiarios y beneficiarias alcanzados por la medida podrán acceder directamente a la prestación básica universal haciendo una declaración jurada que en ACOM pone a disposición. Debe ser completada y enviada a su prestador, quien deberá aceptarla como medio de acreditación. En caso que la empresa no garantice la prestación básica universal, los solicitantes deberán iniciar el reclamo frente a la prestadora. Ampliar la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.